Y esta chilena va Allá para todos los tíos Que tocaban en la banda municipal De allá de San Juan Teita Y esto es nomás pa' que se acuerden Así suena con Cairo Musical Y esta chilena se va Hasta allá A la Unión Americana Para todos mis paisanos Que se encuentran radicando en diferentes partes Allá para el buen amigo Caín Pérez Allá para Eliseo Marcial Hernández Y para todos los amigos Que están radicando Allá en la Unión Americana Y les da esta chilena Para que nunca se olviden de nuestro pueblo Mira que va a ser mal aquí Hola a todos los que están ¡Ah, qué habla! ¡Ah, qué habla!